Su hijo Jorge Eduardo Yapura, Sergio Andrés Astorga, que es abogado y director municipal, que era director jurídico municipal en 2015, de cuando data esta denuncia, Sonia Saavedra, quien era entonces secretaria de gobierno y actual presidenta del Consejo Deliberante, Julio Mercado, quien era contador general del municipio, y Olayo Medina, entonces tesorero, también el jefe de compras, Patricio Silva. De acuerdo con los denunciantes, que son dos dirigentes, también Sebastián Luna y Daniel Arnedo, Yapura Astorga habría hecho compras en forma directa al comercio que pertenecía a su pareja, sin haber hecho una licitación. Entonces, además, se lo acusa de tener un enriquecimiento injustificado de 3 millones de pesos, así que, bueno, Yapura Astorga se ha defendido, por supuesto, en las distintas instancias, así que, qué bueno, ¿eh? El tribunal está por resolver, entonces, y hizo lugar a, por un lado, la suspensión del debate, y esperan que la Corte sea quien resuelva, y por otro lado, la inhibición, perdón, del fiscal Marrancino, así que quedó suspendida esta audiencia, como estamos viendo, ya se están retirando del lugar, tanto las personas que están acusadas, como los distintos actores, entre ellos también el tribunal, lo vemos allí, entonces, a legislador Jorge Yapura Astorga, esta denuncia, recordemos, data de 2015, que ha sido un año electoral, además. Matías, contanos qué está pasando. Sí, a ver, fiscal, ahora sí estamos en vivo, ¿nos puede explicar un poquitito qué es lo que usted ha planteado? No, yo solamente contesté el apartamiento del fiscal anterior, no, yo no tengo ningún tipo de intervención en la causa, no la conozco, en el hipotético caso que no se hiciera lugar a la inhibición, tiene que decidir el ministro fiscal quién va a continuar en el juicio. ¿Usted planteó, entonces, que no está bien argumentado por qué Marrancino debía apartarse de la causa? No, exactamente, solamente esa fue mi intervención en este momento, nada con respecto a la causa. Se creía que usted hoy se iba a hacer cargo de la causa y quizás pedía... No, no, no se puede por la decisión de la Corte. Muchas gracias. Bien, hasta ahí entonces la palabra de la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira, nos pidió unos minutitos para explicar, y ahora sí vamos a ver si podemos hablar con el legislador Yapur Astorga, que decidió retirarse por otro sector, nos acaban de decir, para probablemente evitar dar explicaciones. Ahí estamos viendo que está el abogado defensor, Macario Santamarina. Vamos a ver si lo podemos entrevistar cuando se retire. A ver, nos vamos a acercar para ver si se puede tener algún tipo de explicación. A ver, lo que se ha resuelto aquí entonces es postergar el inicio del juicio, es decir, suspenderlo por pedido de la defensa. A ver, doctor, estamos en vivo para la Gaceta, ¿podemos entrevistarlo? Dos segundos, ahí termina de acomodar sus equipos. Entonces el tribunal lo que decidió es hacer lugar al pedido de la defensa, de suspender esta audiencia, hasta tanto se defina quién va a estar en el lugar de fiscal, quién va a ser la parte acusadora, porque aquí la fiscal, Marta Gerdes Río de Neira, quien seguía en el orden luego de la inhibición de Marrancino, planteó que la inhibición de este fiscal estuvo mal argumentada. Entonces el tribunal dijo, la corte tiene que resolver y tiene que decir qué pasa en este sentido. Así es, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, van a resolver la inhibición del doctor Marrancino, tiene que resolver el tribunal, es el trámite de rigor. Hay un dictamen de un par de él, que ustedes han escuchado, la doctora Gerdes Río de Neira, y tiene que resolver en la sala quién va a ser finalmente el fiscal que actúe. O sea que la Corte Suprema es la que tiene que decidir para que luego siga el juicio. La Corte Suprema tiene un planteo que ha declarado admisible, un planteo que en su momento hizo la defensa, que bueno, también vamos a tener que esperar cuál es el temperamento que toma la Corte para seguir con este debate. ¿Cuánto puede llevar esto? Eso desconozco. Depende de los tiempos de la Corte, del trabajo que tengan y la complejidad del asunto. Así que estaremos a la espera para cuando esto se resuelva, a ver si, bueno, estamos a derecho y venimos cada vez que somos convocados. ¿Podemos recordar cuáles son los argumentos de ustedes en el caso de este juicio? Es que no hay argumentos, yo no puedo adelantar por la cuestión de estrategia el fondo del asunto sobre el juicio. Eso habrá que esperar que se haga el juicio y cómo se vaya a desarrollar. Muchas gracias. Buen día, adiós. Bien, hasta ahí entonces la parada del doctor Macari Santamarina, abogado defensor del legislador Yapura Astorga, que decidió retirarse por otro sector para que no podamos hacerle preguntas al respecto. Y a pesar de que había llegado al principio y había saludado, bueno, vamos a ver si es que podemos hablar ahora con el denunciante que está, a ver, perdón la improbididad, pero nos vamos a acercar en el momento para preguntarle antes de que se retire por el ascensor. A ver, él es Sebastián Luna, uno de los denunciantes del legislador. Bueno, primero, Sebastián, recordanos cuál es tu denuncia y después te voy a preguntar qué opinás de lo que sucedió. Bien, bueno, la denuncia inicial se realiza en el año 2015 por diferentes maniobras que se venían viendo en el municipio de Tafiel Valle cuando el actual legislador era intendente, donde realizaba compras en un comercio de su mujer, o sea, de su mismo comercio, usaba el dinero del municipio para autocomprarse y de esa forma repartir bolsones y todo mediante la Secretaría de Bienestar Social. Entonces, en aquellos años se siguió esta información, digamos, que teníamos. Fue presentada en 2015. En el año 2015, en abril de 2015 fue presentada la denuncia en el juzgado penal de Montero a cargo del doctor Mario Velázquez. Iniciamos la denuncia correspondiente, se abrió una investigación y, bueno, el doctor Mario Velázquez hizo toda la instrucción de la causa que llegó a recabar un sinnúmero de pruebas, estamos hablando de un expediente que cuenta con más de 8.000 fojas, y que llegó a un fallo histórico para nuestra provincia, una sentencia en donde la causa se elevó a juicio oral y público. ¿Qué opinas sobre lo que acaba de suceder en esta audiencia? Una vergüenza, una vergüenza más de la justicia provincial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínate que estamos hablando de un legislador provincial, de un funcionario público que hace 7 años viene dilatando un juicio, un proceso judicial por delitos de corrupción, y después de estar firme, digamos, de quedar asentada la fecha de inicio, que era hoy, 26 de junio, curiosamente un fiscal de Cámara el día 24, o sea, un día antes de este proceso, decide inhibirse, según manifiesta la fiscal que se hizo presente en la primera audiencia de este debate, dice que no tuvo argumentos, que no presentó argumentos el fiscal, lo cual lo hizo de manera totalmente irregular a la inhibición, ocasionando que este proceso, hoy en día que es dilatado, sumado a la Corte Suprema de Justicia, que en el día de la fecha, según escuchamos al tribunal, sacó un nuevo decreto, haciendo lugar a nulidades presentadas por Yapura Torga, y bueno, el debate quedó suspendido. Nuevamente gana el poder, gana la injusticia en la provincia de Tucumán, y gana la corrupción. Para que se entienda, ¿a qué hizo lugar la Corte Suprema de Justicia, y qué tiene que resolver? La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a las nulidades presentadas por la defensa de Yapura Torga, que fue muy... no se dijo bien claramente qué es lo que fue, tan solo se dijo que hizo lugar a un recurso de queja presentado, que había sido rechazado por el tribunal oportunamente, y bueno, hoy, justamente todo curioso, un día antes el fiscal se inhibe sin ningún tipo de argumento irregular, el mismo día del debate, que tendría que dar inicio, la Corte le hace lugar a la queja, conclusión, Tucumán sin justicia, la corrupción en el poder político sigue avanzando, y esto es lo que pasa. Nos quedamos esperando un juicio que debería llevarse a cabo, y hoy no sabemos cuándo volver a hacerse. Muchas gracias. No, gracias a usted. Sebastián Luna, uno de los denunciantes, entonces, expresando su malestar al respecto sobre lo que ha sucedido aquí en tribunales, en el quinto piso de la zona que está hacia la calle España, en la sala de audiencia número 20. Ha terminado esta primera audiencia con final en suspenso. Por ahora, malestar por parte de los denunciantes, y cautela por parte de quienes se están defendiendo. Claro, es una causa que tiene...